que tal amigos como se encuentran el día de hoy espero que estén bastante bien hoy nos encontramos en el lugar de siempre en la placa kilométrica a de aguascalientes 358 de irapuato norte y como ya se ha hecho costumbre saliendo del trabajo en la mañana tengo suerte de que haya actividad ferroviaria esta vez viene saliendo de la conexión la barca el intermodal guadalajara torreón ya tenía mucho tiempo sin ver este intermodal guadalajara torreón ya que siempre pasa en la tarde o en la noche y al parecer este viene algo atrasado y ahí va amigos es el intermodal guadalajara torreón lleva una sd 70 hace el líder la 4067 y una serie 48 la 4844 en esquema cebra y bueno este tren parece que lleva muchas loncheras como se le conocen aquí este tipo de vagones las loncheras se usan para transportar rollos de acero o aluminio estos rollos de acero o aluminio tienen varias funciones entre ellas es muy común en la industria automotriz 2 e 2 2 2 2 2 e 2 2 3 3 2 No, no. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Y bueno amigos, esto ha sido todo de mi parte, ya me voy a descansar sin antes decirle que pueden comentar que les pareció el video y me ayudarían muchísimo si lo comparten, pueden seguirme en mi Instagram, aparezco como amn-railway, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!